Nada, yo creo que esta facción es buena en este mapa, ¿vale? Somos franceses, yo creo que es muy buena en este mapa. Venga. ¿Por qué? Porque los molinos cuestan muy baratos. Venga, vamos al lío. Y nada, chavales, que os quiero mucho, que estamos al final de la pesadilla, que en principio de mañana, con el formateo, todo volverá a ir bien. Y nada, vamos, estos seis equivalen fácilmente, fuera bromas, a ocho en comida. Ocho en ovejas. No tengo las matemáticas hechas, pero os lo aseguro. Entonces, lo único que nos falta, o lo único que nos faltaría, serían los tres en oro, y podremos subir muy rápido de edad. Él es Sacro Imperio. ¡Ojo! Muchas gracias, muchas gracias, Valaroma. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un minutito, un minutito. Soy francés en un mapa que me encanta, ¿eh? Pero el enemigo es Sacro Imperio, que tampoco es malo. Tampoco es malo el Sacro Imperio. Vamos a recoger algunos arbolitos. ¿Dónde vamos a recoger árboles, como tónica general? Entre aquí y aquí. Normalmente, si esto estuviera un poquito más pegado, lo recogería aquí, porque está muy cerca del centro urbano. Pero como los dos están igual de alejados, prefiero recogerlos atrás, atrás del centro urbano. No sé si entendéis la lógica, ¿no? Si estuviera más pegado, pero como no está más pegado, pues nada. Lo dicho, fijaos. Ya casi que tenemos la comida que hace falta. Un pelín de madera. ¿Para qué queremos la madera? Pues para lo típico, ¿no? Para arqueros, etcétera, etcétera. Y, señores, estoy deseando que saquen ya los nuevos franceses. Uh, todas las pozas que hay en poquísimo terreno. En poquísimo terreno tenemos un montón de pozas. Y, además, no me digas que encima... Bueno, chavales, ya está. Hemos ganado. He ganado. He ganado. He ganado. ¿Anda un aldeano? ¿Un aldeano, seguro? ¿No un scout? Vale. Pues está al 50% del formate. Estoy con el PC antiguo todavía. Vale. Esto habrá que cerrar por aquí. Pero bueno, no nos van a raidear. Sería muy raro que nos raidease. Venga, vamos a ir explorando ya. ¿Dónde pueden venir? Vamos, vamos, vamos. Es que creo, os digo una cosa. Creo que merece la pena construir esto aquí. Simplemente para... Para ahorrarnos el mareo. Venga. Creo que me he pasado. Me he pasado tan pronto con tantos en oro. Creo. Venga, vamos, vamos. Nos hace falta maderita para una casa, para más molinos. Y venga. Vamos a ver. Jugamos contra el Master of Disaster. Master of Disaster. Me gusta ese nombre. Venga. Una casita. La estamos haciendo. Venga. No. No, tío. Vaya... Putada, tío. Pero lo siento muchísimo, Michelle. Lo siento muchísimo, tío. Qué mala suerte, tío. Bueno, intentaré que sea lo más leve posible. Intentaré que con mis cagadiñas te lo pases bien. Pero... Pero vaya faena, tío. Vaya faena. Venga, venga, venga. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Ah! ¡Ah! No. Vale. Sin presión. Pues... A ver, tenemos una ligera presión por aquí. Tenemos una ligera presión. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver si nos podemos meter por ahí. Básicamente, vamos a ver si nos podemos meter por ahí. Vale. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, han hecho un chistazo a su costa. ¡Hora de traerla! ¡Uf! ¡Cuánta gente en oro! ¿Pero esto qué es? ¡Se nos va la pinza! ¡Se nos va la pinza! No, no vamos a dejar que lo recoja todo tan fácil, ¿no? Va a ser una pesadilla para él. Cuando no sea por un lado, vamos a ir por el otro. Este es el grupo 2 y este es el grupo 1. Cuando el grupo 1 retrocede. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué haces con los coches? ¿Qué haces con los coches? Te dirán. ¡Vale! ¡Pero está acá! ¡Pero! ¿Qué pasa, Héctor? Sí, la cura la tengo que investigar ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo verdad! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena pillada! Sí, y yo tenía varios caballeros aquí tocaditos. Voy por el cubo. ¡Pero venga! ¡La casa! ¿Cuánto tiempo llevamos house-it, tío? Una locura de tiempo. Me cago en la leche. Bueno... Sabía que me iban a intentar pillar por ahí. Vamos a cambiar a caballos que no cuesten ahora. No hemos perdido un caballero aún. No hemos perdido un caballero aún. No quiero hablar muy en voz alta, pero no hemos perdido un caballero aún. Dime que no pueden irse para allá. Bueno, los dejamos ahí escondidos. Vamos a hacer una segunda arquería y vamos a empezar a hacer arqueros jamán salva. Es muy tentador matar a ese. Vale, ya se están curando nuestros caballos. Venga, otra casita, que no nos quedemos houses como antes. Vale, de esos ya están andando demasiado. Te quedaste ciego, bro. Vale, tenemos demasiada comida, me dice por aquí. Ostras, qué cosa más inefectiva eso. Qué cosa más inefectiva. Me estaba doliendo, me estaba doliendo ver eso. Qué pena, tío. Me he confiado. Me he confiado, tío. Me he confiado. ¿Petó el streaming? Uy, no, no. Se quedó mirolo. Me imagino que hablas de él. Yo ya tengo miedo. Yo ya os digo, yo soy como un perro de estos que cada vez que pasa le dan una patada. Y cada vez que decís algo. Sí, pero eso ha sigo queriendo. Eso ha sigo queriendo, lo del madero de los peces. Aquí. Porque nos sobra comida. Vamos a meter la arquería allá. Alguna mejora más. Nos vendría bien carretilla, pero bueno, todavía no nos veo preparados. Vale, estamos muy bien. Yo creo que podemos tirar de sobra esto sin... Entre que hacemos la herrería y todo, creo que podemos tirar esto de sobra mejor. Está pasando de edad. Vale, ahora metemos... Metemos esto... Se acabó. ¿Cuál ha sido la clave? No perder ni un caballero. No hemos perdido ni un caballero. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Entonces, ¿qué pasa? Los hemos curado y nos presentamos en una situación... En la cual él no tiene nada. Y nosotros tenemos 10 o 11 caballeros con la vida entera. Lo que te pide la vida entera. Y, o lo que te pide la felta ¿no?